Eh, brevemente, no me he sentado a buscarle el sentido jurídico ni constitucional al tema, pero me da la impresión, tengo la ligera impresión de que el método de Hohn podría caer dentro de la inconstitucionalidad por aquello de que la constitución dice que la gente se elige por votos directos y específicos. O sea, yo voto por Carolina, yo voto por Yerian, yo voto por, perdón, por Francis, etc. Cuando tú aplicas el método de Hohn, hay votos que no van, que no son tuyos, que te aplican a ti, o votos tuyos que se le aplican a otro. Y eso hay que verlo en su contexto, pero ese no es el tema de ahora, porque es un tema muy técnico, que también requiere tener una cierta seguridad de que es real y efectivamente eso que se está diciendo es así. Pero podría caer dentro del tema de la inconstitucionalidad el método de Hohn. Yo quiero hablar de otra cosa. En el año 1613, Luis XIV, con apenas 13 años, no, 16 años, tenía Luis XIV, se dijo en el Parlamento francés o en el Parlamento francés, le tasé moi, como una manera de decir, porque había habido ciertas situaciones con sus decisiones como monarca, porque era un muchacho. Y entonces él dijo, no, le tasé moi, yo soy el Estado. Y eso indudablemente que es una frase que se utiliza mucho. ¿Qué pasa con le tasé moi? El problema del Estado soy yo es que muchos dirigentes entienden que el Estado son ellos. Y eso es peligroso en cualquier nación, porque eso te acerca al autoritarismo y de ahí a la dictadura. Y eso es peligroso. Pasa con mucha gente. Mucha gente tiene el Estado en su cabeza. Mucha gente tiene la función en su cabeza y creen que lo que ellos están haciendo es beneficioso para todo y lo hacen. ¿Verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un hombre a quien quiero como un hermano, con el que he tenido discusiones y problemas, pero lo quiero como un hermano. Ahora, es un tipo bueno, excelente, pero es autoritario. Francisco Domínguez Brito, mi querido hermano. Cometió varios errores siendo procurador en ese sentido. Uno de ellos fue cuando puso al alfa a barrer la plaza de la bandera por haber hecho una irreverencia frente a una bandera. Ustedes recuerdan el hecho. Ahora, ¿por qué ellos? Está bien que él hiciera eso como una forma de reflexionar acerca de por qué debe respetar la bandera. Claro, pero esa no era una decisión del procurador. Esa no era una decisión del procurador, sino era una decisión de un juez. Mi querido hermano entendía que eso era lo que había que hacer, que era lo correcto que un juez lo hiciera, pero no que lo hiciera él como procurador, porque los roles están definidos en la ley. También pasó con Vaqueró, que le cortó las rastas, que no solamente es un pelo largo, ni una clineja que se hizo un tipo de las rastas, tienen otro criterio filosófico religioso que hay que respetar. O sea, el libre desarrollo de la personalidad fue una disposición constitucional que violó Domínguez Brito cuando le mandó a quitar las rastas a Vaqueró, que entró a una cárcel ni siquiera condenado, preventivo. Entonces, ese es un ejemplo de un hombre bueno que cree que lo que él hace en beneficio de todo es lo correcto, pero no se fija en lo que hay de plataforma, en el principio de legalidad. Aquí está pasando algo parecido con el alcalde municipal. Acabamos de, por ejemplo, lo que acaba de denunciar en su comentario Yerján la Antigua es correcto. Correcto en el sentido de que el pueblo hay que señalizarlo, hay que darle orden, pero no fuera del principio legal. Hay que hacerlo correctamente y dentro de la ley. Segundo, hay una información que da cuenta de que el ayuntamiento ha sido citado, bueno, en la persona del síndico de Alex, ha sido citado a medio ambiente porque tumbaron unos árboles a la orilla del río Jaya. Entonces, si estamos hablando de proteger el río Jaya, si estamos hablando de sacar a la gente que contamina el río de la zona y para eso se está construyendo, ya está construido un complejo habitacional, ¿es correcta la información? Sí, así es, así es, en Altillo, hay salida Villatapia, frente al cementerio. ¿Dónde fue la tala? Yo tengo entendido que es en la orilla del río Jaya donde está la... La parte de áreas verdes que hay salida... No, en el área de... Cerca de Aguayo. ...a la pista. Sí. Pero entiendo que fue porque tuvieron, se cayeron algunos o lo estaban retirando, algo así, pero no entendí, no entiendo... Bueno, pero medio ambiente lo citó. Hay una información que da cuenta, si no es así, sería bueno que el mismo síndico David Díaz, que está en el área de comunicación, aclare cuál es la situación. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Muchas veces hemos criticado a Alex Díaz por hacer cosas de esa naturaleza, sin contar con la norma, sin contar con la ley, aun cuando estén buenas. No estamos criticando a Alex como persona, no estamos criticando a Alex, estamos criticando sus métodos. Es que una cosa, una cosa es... Usted, ver que algo beneficia a todo, y otra cosa es que eso debe llevar un procedimiento previo para hacerse. Y eso es lo que le estamos pidiendo, porque definitivamente, era lo que decía, era lo que decía en uno, dentro de su comentario, el propio Yeryan. Le hemos permitido a la gente, le hemos permitido a la gente, ocupar los espacios públicos. Digamos, las calzadas por donde se transita, la mayoría de este pueblo está ocupado por... Ahí hay un negocio, en la calle Santa Ana, esquina Salcedo, un negocito. Creo que ese local era o es de Marilín García, la ex modelo dominicana, casada con mi hermano Gustavo. Creo que es el local de ellos, el negocio no, pero el local sí. Y esa gente sacan a la calle, al pavimento, sacan una mesa y ponen cuánta porquería hay arriba de esa mesa. Tenis, chancletas, muchísimas cosas. A vender, señores, usted tiene que entender que debe respetar los espacios. La gente no los respeta, pero usted no puede ir a tumbarle la mesa a esa gente, por muy mal que estén, y debaratarle eso, porque entonces usted está creando un daño peor. Usted tiene que notificarle y decirle, mire, eso que usted está haciendo es ilegal. Quítelo de ahí, que era lo que planteaba Yerian. Entonces... Debido a proceso. Exacto. Los cortés nos quitan los valleros. Exacto, porque aquí es un país medio extraño. La gente cree que si tú eres un tipo amable y cortés, tú tienes educación, tú eres un cobarde. Y no es así. No es así. Como dijo una vez el cardenal, detrás de esta sotana hay un hombre, debajo de esta sotana hay un hombre. Entonces, señor y querido amigo y síndico, evítese cosas, haga las cosas cuando no deben hacerse, hágala, que todo el pueblo lo va a apoyar, pero hágala cuando debe de hacerse y dentro de las condiciones que tienen que hacerse las cosas para que todo el mundo esté con usted y no lo critique, o no lo critique. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa.